La Cometa Sí, la cometa La Cometa Blanca La Cometa Blanca La Cometa Blanca La Cometa Blanca Mira, mira, mira cómo vuela Mira, mira, mira cómo mira La Cometa Blanca La Cometa Blanca La Cometa Blanca La Cometa Blanca Hola, chicos. ¿Qué tal, chavales? Maite y yo estamos haciendo limpieza del cuarto de jugar a todo. Lo vamos a dejar limpísimo y ordenadísimo. Aunque, verdaderamente a mí me parece que esto no está sucio. Pero ya sabéis cómo es ese carácter. Uy, ¿qué te dice que no está sucio esto? Pero, Maite, por favor. Mira, mira, mira. Por dos motitas de polvo, de nada, te vas a poner así. Uy, déjame como nada así. Tú es que no tienes ojitos en la cara, ¿eh? No te pones en la cara ya. No, porque no ves la suciedad que hay aquí, por aquí encima. ¿Qué quiere estar sucio? Pero que sí, hombre, es que no lo ves. Está como los chorros de loro. Los chorros de loro, los chorros de loro. Tú estás con los chorros de loro, pero es que esto está que no mames. Yo no puedo tocar nada. ¿Me da la mentira? Es que eres una exagerada. ¡No, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, sí! Ya lo has hecho, ¿ves? Te digo siempre que no estornudes. Eres como Cásparek, el dragón. Una cosa de tu... Qué barbaridad. Es verdad que había un poco de polvo, ¿eh? Las cosas como suena. Abre la puerta. Me muero. Voy, voy. Exagerada eres, por favor. Y luego... ¡Buenas tardes! ¡Hombre, qué tal! ¡Oiga! ¿Qué ha pasado aquí? Nada, no se preocupen. Estamos limpiando un poquito el cuarto de jugar a todos. Se ha levantado un poco de polvo, ¿me entiendes? ¡Ah! ¡Aite! Mira quién está aquí. Nuestro amigo el pastor. Hola. ¿Qué? ¿Qué tal sus ovejas? Muy bien, muy bien. Como ya se acerca la primavera, pues están muy contentas. Ah, sí. Y así tiene mucho pasto para comer. ¡Ay! ¡Ah! Y la Bartola me ha parido dos corderitos. Pero el que me tiene preocupado es mi Bartolín. Maite, Maite, Maite. Que él dice que le tiene preocupado su Bartolín. Va diciendo... Claro, claro. Ese era el cordero. ¡Qué ha! ¡Mi Bartolín, un cordero! ¿A que no saben ustedes qué es lo que hace? No. Hace... ¡Ah, hombre! Entonces está claro, claro. Es una gallina. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, que no! Es un perro. Claro. ¿Y qué le pasa a su perro? Pues nada. Que no me come. Oiga, señor pastor. ¿Y por qué quiere que se le coma al perro? No, hombre. Si no es a mí. Lo que pasa es que no me come toda la comida que le pongo todos los días. Está tan delgadito, tan chiquitín. ¡Hombre, hombre, hombre, no me llore usted, hombre, por favor! ¡Ay! ¿Qué podemos hacer? No sé, me da una pena. ¡Ah! Ya tengo la solución. Rosa León. Que le cante una canción a este llorón. ¡Mi perro! Vamos, bueno, hombre, no se ponga así. Que me parte el corazón. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, 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 no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez, porque Ramón Rodríguez, se lo ha robado. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, 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 no tiene cola, porque se la ha comido, porque se la ha comido, la, 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 la caracola. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, 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 no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez, porque Ramón Rodríguez, se, 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 se lo ha robado. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, 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 no tiene cola, porque se la ha comido, porque se la ha comido, la, 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 la caracola. ¡Qué bonita la canción que canta Rosa León! ¡Ay, ay! ¿Y por qué no nos lo trae usted aquí? Porque a lo mejor con nosotros sí come. Es buena idea, voy por él, no se vayan, ¿eh? Quédense aquí. Pero vamos, quietos, paraos, no tarde, ¿eh? No tarde. Bueno, pues mientras nosotros esperamos al señor Pastor que venga con su perro Bartolín, vamos a seguir limpiando. Ah, no, 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 me niego a limpiar más, vamos, que no, ahí tengo que no, estoy harto de... Además, tenemos a Ivor. ¡Ah, y la locomotora! Ahí está, paseándose por la vía por encima de la cantera. Y ahí está Jones Vapor, su maquinista, sin ninguna preocupación. ¡Oh, Ivor! Te he dicho docenas de veces que no debes frenar así. Me has dado un golpe en la nariz. No sirve que te disculpes. Bueno, mira, Ivor, todo esto es una tontería. No puedes ir aplicando los frenos cuando te parece. ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Un nido de pájaros? ¡Qué sitio tan estúpido para instalar un nido! Justo en la vía del tren. ¡Ah, no sé! ¿Tendré que hacer algo? Vamos, no te puedes quedar aquí. Con mucho cuidado. Jones Vapor cogió el nido con el pájaro madre y lo colocó dentro de la cabina de Ivor. ¿Qué tienes ahí dentro? ¿Huevos? No, pajaritos. Y son bastante grandes. Bueno, agarraos todos. ¿Estás preparada para moverte, Ivor? ¡Po, po! Bien. Era el trabajo de una mañana como cualquier otra. Y a la hora de comer, Jones Vapor se sentó en el escalón de Ivor en la estación de Taniwich para comerse los bocadillos. Oh, comprendo. También te propones compartir mi comida, ¿no es así? Sí, aquí tienes. No sé si te gustan los bocadillos de queso, pero si no, por lo menos podrás conseguir algún gusano. Jones Vapor se comió sus bocadillos, pero la señora pájaro desmenuzó los suyos y se los dio a sus pequeños. Bien, me voy al bar a tomar una taza de té. Hasta luego, señora pájaro. Y mientras Jones iba a tomarse una taza de té, la señora pájaro fue a recoger unas semillas en el jardín del jefe de estación. Una taza de té, señora Davis. Marchando una taza de té, señor Jones. ¿Cómo está? ¿Qué tal va Ivor? Bastante bien, a pesar de nuestras preocupaciones. Usted e Ivor no tienen ninguna preocupación. Sí, tenemos. Tenemos responsabilidades. Responsabilidades familiares. ¿Cómo qué, exactamente? Como cuatro pajaritos en un nido en la cabina de Ivor. La madre había hecho su nido justo en la vía. Lo recogí, lo metí en una lata y lo puse en la cabina de Ivor. Ahora están allí. Pero eso no es una preocupación, ¿verdad? Pues nunca se sabe. Les podría ocurrir algo. No sea tonto, señor Jones. Eh, mirad eso. Se ha caído del nido. Espero que esté bien. ¿Dónde estará la señora pájaro? Oh, cogiendo semillas. Mirad. Ahí está el gato del mayor Reilly. El gato. Oh, Ivor. Se le está acercando. Es Ivor. Cielos, algo habrá ocurrido. Está bien, está bien. Ya voy. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué preocupación tiene! ¿Qué ocurre? Oh, uno se ha caído del nido. Un pajarito imprudente. Bueno, señora pájaro, tendrá que vigilarlos hasta que encontremos un lugar seguro. ¡Vamos, Ivor! ¡A trabajar! Por la tarde, Andrea y su madre salen a dar un paseo por la ciudad. Tengo que hacer unas compras, había dicho la madre. Y dicho y hecho, las dos se han preparado para salir. Después de caminar y caminar, y de haber visto un montón de cosas, y de haber comprado otro montón de cosas también, Están realmente cansadísimas. Y tienen mucha sed. Así que deciden sentarse un rato a la sombra, para descansar y para tomarse... Por favor, tráiganos dos granizados de limón. Pide Andrea al camarero. Inmediatamente. Contesta el camarero y se va a buscar las bebidas. Mientras beben, muchas cosas suceden a su alrededor. Pero Andrea solo se fija en algo que ha visto por el rabillo del ojo. ¿Qué pájaros son esos? Pregunta Andrea. ¿Gorriones? Contesta la madre. Andrea los mira pensativa mientras los gorriones corretean, picotean, saltan y parecen jugar por el suelo. Y los mira muy pensativa porque Andrea... ¡Qué cosa! Creía que los pájaros eran de colores. Y entonces le preguntó a su madre, ¿por qué no había pájaros de colores? Claro que hay pájaros de colores. Lo que pasa es que es difícil verlos en una ciudad. Para eso hay que ir al campo. Si alguna vez pasas por un arroyo, dijo la madre, o por un riachuelo, y te quedas muy, muy, muy quieta observando... A lo mejor podrás ver al martín pescador mirando muy quieto desde su rama el paso de los peces. Y verás como de vez en cuando se lanza al agua para pescar alguno. El martín es de muchos colores. Es pequeñajo, pero es azul y verde y naranja y además pesca muy bien. Y también en los arroyos, cerca del agua, construyen los abejarucos sus nidos. Los abejarucos, que se llaman así porque su plato favorito son las abejas, las que fabrican la miel. Es el pájaro más bonito de España. Es como un arcoíris volando. Es verde y amarillo y azul y negro y rojizo y marrón. Viene de África todos los años a visitarnos. Otro pájaro, esta vez casi todo azul, es la carraca. La carraca se puede ver en primavera en casi todos los campos de España. Posadas en los postes del teléfono o desde su árbol, se lanzan a cazar sus presas. Ah, y hay otro hermoso pájaro que vive en los bosques. Es el pito real, que es completamente verde y con una cresta roja en la cabeza. Y también en el bosque y hasta en los parques vive la abubilla. Son de color naranja y blanco y negro y además tienen una cresta que abren y cierran como un abanico. Andrea se ha quedado nuevamente pensativa tras las palabras de su madre. Y es que los gorriones, a pesar de no tener colores, son también unos pájaros muy bonitos. Y además es fácil encontrarlos por la calle. Oye, pues es verdad. ¿Qué te parece? En la calle podemos encontrar gorriones, pero sin embargo en el campo es muy difícil. Es muy difícil encontrarlos. Verás, Maite, esto tiene una explicación muy sencilla. Y es que hay animales que para vivir necesitan la compañía del ser humano. Por eso vemos que hay muchos bichos de estos que viven cerca de las personas. Claro, cuánto sabes tú, ¿eh? Titi. Claro que sí. Y te puedo poner muchísimos ejemplos de estos animales. Vosotros en casa también debéis pensar en ello. Por ejemplo, a mí se me ocurre la cigüeña, que vive y anida encima de los campanarios de las iglesias de los pueblos. Ay, yo digo otro, yo digo otro, ¿eh? Los ratoncitos. Ah, los ratoncitos, claro. A ver, ¿qué se me ocurre a mí? Ah, el televisor. Hombre, Jaime, que es un electrodoméstico, hombre. Es verdad, ¿en qué estaré yo pensando? Vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, el perro. No, 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 no vale, no vale. Porque hay perros salvajes que viven con... Oye, por cierto, ¿y nuestro amigo el pastor? ¿No viene con su perrito Bartolín? Que no le come. Uy, es verdad. Se está retrasando mucho, ¿no? Pero, ¿y tú qué dices ahora? Ay, es verdad, claro. Dice que también vive con las personas, claro que sí. Pero es que él es un pájaro de madera. Los de verdad viven en los bosques. Maite, no, me parece que no. Me parece que lo que quiere decir el cuco es que ha llegado la hora de cantar la canción de la semana. Ay, es verdad. Ah, bueno, es muy bien. Es una canción que hemos ensayado muy bien. Y está dedicada a los abuelitos, ¿eh? Adelante, chavales. Pasad. Cuidado, vamos. Ay, dale, vamos a cantar. Vamos a ver. Como la cantaremos los cuatro días de la Cometa Blanca, esta semana, ¿eh? Así os la aprendéis. Y la podéis cantar a vuestros abuelitos y a vuestras abuelitas, ¿eh? Se llama La canción de los abuelos. El abuelito sale a paseo, se sienta en un banco y toma el sol. Tiene un bastón, se hace pitillo, si dice que un día me dará su reloj. Cuando yo sea mayor como el abuelito, me sentaría al sol. La abuelita teje mi bufanda con grandes agujas, lanas de color. En los bolsillos lleva caramelos, y dice que pronto yo seré mayor. Cuando yo sea mayor como el abuelito, cuando yo sea mayor como la abuelita, me sentaré al sol. Y contaré cuentos, tejeré bufandas, daré caramelos, y tendré un bastón. Y contaré cuentos, tejeré bufandas, daré caramelos, y tendré un bastón. ¡Muy bien! ¡Anda, Bartolín! ¡No tengas miedo! Si es que te quieren conocer estos señores, te van a cuidar. ¿Ha traído a Bartolín, oiga? Venga, sí. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Pasa, Bartolín! ¡Mira qué majos son estos niños! ¡Pasa, pasa! Este es mi Bartolín. ¡Ay, ese es su perro! ¡Es muy majo, les gusta! Oiga, ¿y dice usted que come poco? Sí, come, no come nada, y le he traído aquí para ver si come. Pues si llega a comer, bueno, pues que se quede con nosotros, a ver si le entra el apetito. Muchachos, ¿queréis que se quede? ¡Sí! Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que despedirnos. Nos quedamos con Bartolín, y a vosotros os dejamos con tic-tac.